Así es, así es que daré Hola chicos, bienvenido a mi canal de ASJ Vlogs Hoy estoy en un margau y con mis amigos Ahora voy a mostrarles Ahora voy a ver con mis amigos Hola amigos, soy Ajeo Este es mi amigo, like y like, comment y share También ve y como un video Y en el video se explicó que el video está pasando Y también quiero compartirlo Y ahora vamos a verlo en todo Ya estamos viviendo en todo Pero si, ¿verdad? Aún el video está muy divertido Es una verdad Es una verdad Este es un margau y hay un margau Debería salir de la Lama Con el margau Sobra, hay un saludo ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Puedo entenderlo? La sensación es muy buena. Y aquí va a ser muy buena. Y no hay nada más para el riding. 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 Es muy buena. Mira. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha? ¿Hemos o no tener trabajo o no tenerlo? así que hay que así que hay que hacer ver y No, 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 no. It's also a楽ino. There's a lot of water eating. It's also a secret. So, let's try. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.